Germán, entraste en el segundo tiempo, marcando otro gol más con la selección. Buen partido para la selección, sacando tres puntos aquí en Jamaica. Sí, la verdad que fueron tres puntos importantísimos de visita. Ahora queda un partido ahora de local y bueno, ahora queda hacer la cosa bien para tratar de sacar los tres puntos allá en casa, que ya dejamos dos y bueno, ahora que nos salgan bien las cosas. Se siente muchos en redes sociales y antes del partido, vean este partido para ti como revancha. O sea, por lo que aconteció hace muchos años atrás cuando el 0 a 0 con México, ¿no? Para ti, ¿hubo algo de eso? ¿Hubo algo de eso de golear en la octagonal, de no hacer ese gol? No, 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 la verdad que no he pensado en eso. Creo que lo pasado ya pasó. Creo que en todo en la vida creo que a todo le ha pasado, pasado por un mal momento y piensa en adelante. A mí ahora me está pasando que la verdad que estoy disfrutando mucho este momento que venía la selección, que siempre estoy encantado y bueno, ahora queda disfrutar y bueno, más por el COVID que tuve, tuve el COVID creo que fue, eso fue porque dio lo que hizo y ahora me tiene acá gracias a Dios y bueno, agradecido con él y bueno, se pudo dar el resultado que es lo más importante que es ganar de visita para sumar de a tres. Cecilio, en Panamá te preguntaba si lo tomas como revancha, como te decía Vidal, me decías que para ti no era una revancha, sino era para todos, que el objetivo era general, no individual. Háblanos de lo que está pasando con este grupo, que de a poco va agarrando fuerza y que en dos partidos ha sido el que domina ante el rival. Sí, como te dije, no creo que revancha en el fútbol siempre hay, pero la verdad que no lo tomo como una revancha, creo que siempre lo tomo con mesura, creo que la verdad que este grupo está muy unido, un lindo ambiente, también lo que se quedaron ahí en Panamá, la verdad que latimosamente el técnico tiene que elegir 23, el partido pasado me tocó a mí y bueno, ahora le tocó a cinco estar en Panamá, que también el triunfo de ellos, porque la verdad que ellos suman su cuota de arena en el entrenamiento y la verdad que es todo Panamá, así que bueno, todos unidos, creo que así podemos llegar al mundial. Cecilio, un momento para motivar a la gente que vaya el próximo miércoles a apoyar a la selección, el partido contra México. Sí, creo que la gente sola va a ir, creo que no hay que decirle nada, porque la verdad que venimos de tener cuatro puntos, la verdad que la afición como en el Rocarú, la verdad que ese apoyo que nos mostraron, la verdad que metí en partido, creo que nos dan ese plus para salir adelante y la verdad que con este partido creo que tenemos que ir todos, desde ustedes los periodistas, los jugadores, el público, con una vibra positiva para sacar esos tres puntos contra México, porque la verdad que cuando va a jugar allá, creo que de visita, creo que es difícil, así que la verdad que lo tenemos que hacer sentir local, tenemos que hacer sentir la localía para sacar los tres puntos. Gracias Cecilio Waterman, bueno. Ahora vinimos, hicimos nuestro trabajo, nos vamos felices a casa con estos tres puntos que son muy importantes para nosotros y ahora toca descansar y después pensar en el otro partido. Andrés, ¿de qué manera, no? Te anticipaste a la tumbada, te piste adelante, sacaste un disparo, como bien lo hacías en tu tiempo, en el lateral izquierdo, que te ibas al frente, ahora marcando como central, fue un momento para ti en esta selección. Sí, estoy feliz, creo que he marcado mi primer gol con la selección y de esta manera con una eliminatoria, creo que estoy muy contento porque estoy aportando a la selección, me siento bien, creo que estoy pasando por un buen momento y es muy satisfactorio para mí, tanto como para nosotros. Andrés, dos partidos donde la selección panameña ha tenido la luta, ha sido la...